Por esa compasión, la luz de un amanecer nos visitará desde lo alto. Lucas 1, 78 Jehová ama a nuestros hermanos. Pero puede que a nosotros no siempre se nos haga fácil sentir amor por ellos y expresárselo. A veces es porque tenemos diferentes culturas o porque crecimos en circunstancias muy distintas. Y todos cometemos errores que pueden decepcionar o molestar a los demás. Aún así, podemos contribuir a que haya amor en nuestra familia espiritual amando a nuestros hermanos, tal como lo hace Jehová. La persona compasiva busca maneras de dar ayuda y consuelo. La manera como Jesús trató a las personas fue un reflejo del interés que Jehová sentía por ellas. La Biblia dice que, cuando veía a las multitudes, se conmovía profundamente, porque estaban maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor. La compasión de Jesús no se limitó a los buenos sentimientos. Curó a los enfermos y ayudó a los que trabajaban duro y estaban sobrecargados. Curó a los enfermos y descargados. 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 Gracias.